Jorge Peña, un tema que nos han comentado algunos vecinos, que tiene que ver con el tema de la nocturnidad y los horarios de reglamentación de ingresos de los boliches, y una carta también conocida de información por parte de uno de los propietarios de uno de los boliches, donde en uno se respetaba el horario de ingreso, en el otro no, y el tema del control. ¿Cómo se está trabajando en esto y si realmente hay algún control que dé resultados positivos? Sí, en relación a la... Bueno, buenos días, en primer lugar. En relación a la nota esta que me decís de uno de los dueños de uno de los boliches, la respuesta es que el otro, si no cumplió con la norma, con lo que dice la ley, que en este momento la ley 14.050 de la ley provincial, le hemos hecho la infracción y de hecho se ha elevado al juzgado de 9 de julio, que es la que entiende en este momento, por estar en feria el nuestro. Así que no entiendo cuál es el llamado o la preocupación de uno de estos boliches. Bueno, la nota lo que entre otras cosas dice es que esto no soluciona el tema de la nocturnidad cuando se habla de algunos desmanes después de las 2 de la mañana, porque los chicos quedan fuera de los boliches y hay mucha cantidad de chicos y esto es muy difícil de manejar. Está bien, yo creo que nosotros en todos lados se cumple y yo tengo que tratar de cumplir lo que dice la ley, no puedo no hacer otra cosa. Y en otras ciudades los chicos ingresan a las 2 de la mañana y no hay inconveniente. Lo que tenemos que hacer hincapié es tratar de ajustarnos en el horario y los chicos se van a ir acostumbrando y yo creo que les va a dar más tranquilidad a ellos, tenerlos más tempranos adentro de los boliches que teniéndolos en la calle hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana como viene sucediendo. ¿Hay colaboración, hay charla con los padres, hay voluntad de que se cumpla la ley? Nosotros nos hemos juntado con los chicos del centro estudiante, venimos hablando permanentemente con los jóvenes y hacemos hincapié y cuando nosotros hacemos cumplir la norma, ellos se acostumbra y tratan de ingresar porque les ha pasado que en algún fin de semana se han quedado afuera y ya no quieren perderse la noche de boliche en el próximo sábado. Así que los chicos se acostumbran y van a cumplir. El tema de las previas que se difunde a veces por Facebook, por otras redes sociales donde se organizan los mismos chicos para hacerlo en distintas quintas, ¿se puede hacer algo con esto? Sí, también en el fin de semana anterior que tomamos conocimiento, se han realizado dos o tres ahí en lo que es la zona del barrio Agumín, le hemos aplicado la ordenanza que tenemos en vigencia a los titulares de las quintas donde tendrán que pagar su multa de acuerdo a lo que especifique el juzgado de falta y hacemos hincapié en eso, que vamos a ser duro y vamos a sancionar a los responsables que les faciliten lugares de encuentro a los menores para que consuman bebidas alcohólicas.